¿Su nombre y cargo, por favor? José Antonio Melecio Cázares, director de área acuática de Acuática y Danza. Oye, Bambi, creo que es importante que le platiques a la gente que te está viendo el trabajo que se viene desarrollando entre el SIDEC y Acuática y Danza para la gente con discapacidades. Sí, sí, estamos siguiendo este gran apoyo ahorita con Marco. Se sigue haciendo ese intercambio, tanto SIDEC como Acuática y Danza nos están apoyando para apoyar a la gente que tiene alguna discapacidad. Y la verdad, pues, muy buena esta gestión ahorita también con Marco Garciola, que está con nosotros apoyándonos. ¿Cómo cuánta gente estás atendiendo ahorita en este intercambio? Bueno, ahorita estamos atendiendo entre 15 y 20 gentes que vienen, pero la verdad que en Celaya hay muchísima gente que tiene alguna discapacidad y puede practicar la natación. Por ahí también se pueden acercarse tanto aquí en Acuática y Danza o en SIDEC para atenderlos. Para analizarse. Exactamente. Y me platicabas fuera de cámara que se están preparando porque ya en diciembre tienen su campeonato nacional. Sí, en diciembre hay el campeonato nacional para personas con discapacidad intelectual va a ser del 4 al 7 de noviembre en la ciudad de Morelia, mi cercano. Entonces, por ahí estamos preparando. Vamos a estar con los chavos. Van 14 más. Somos 14 chavos los que van contando a Steve. Que Steve es nuestro representativo, ¿verdad? El campeón del mundo. El campeón mundial. Gracias a Dios. Y por ahí vamos. La idea es que tengamos otros Steve aquí en Celaya, ¿verdad? Y vamos a estar por ahí en Morelia participando del 4 al 7 de diciembre. Pues estaremos al pendiente para los resultados. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias.